Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Gracias por ver el video! 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 y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido a punto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel que no se encuentra ni delito de un callo. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Ante el Señor reconoci mi culpa, conozco mi pecado, te confesé, Señor, mi gran delito, que tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor, reconocijense los justos todos y todos los hombres de corazón sincero para que te guste. Perdona, Señor, nuestros pecados. ¡Aleluya! 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 Cuéstate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. ¡Aleluya! 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 y el señor lector del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor jesús no jesús al final cuando yo termine el evangelio gloria a ti señor jesús al final lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor jesús no en aquel tiempo la multitud rodeaba a jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros entonces jesús dijo a sus discípulos cuídense de la levadura de los fariseos es decir de la hipocresía porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá en plena luz y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas yo les digo a ustedes amigos míos no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más les voy a decir a quien hay que tenerle miedo teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo se los repito a él si hay que tenerle miedo no se venden cinco pajarillos por dos monedas sin embargo ni uno solo de ellos se olvida a dios y por lo que ustedes toca todos los cabellos de su cabeza están contados no teman pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos palabra del señor por ti señor ahora sí señor ahora sí señor siéntense por todo levanten la mano los que han hablado mal de alguna persona en su vida alguna vez pero nadie levanta a la mano ah casi todos pero no levanten la mano ajá todos los machachis que dice Jesús hoy en el evangelio cuídense de no andar hablando mal de los demás andar levantando chistes por qué porque hablas y no te escondes ay yo no fui tiras la piedra y escondes la mano ajá eso hacen los chinos allá en China y en Capón aquí en México no aquí hablamos de frente y todavía preguntamos ¿y qué? ¿cierto o falso? ajá y si no te gustó dime nosotros nosotros somos maltrados sin embargo Jesús hoy nos previene que el chisme que la hipocresía y todas esas cosas que luego nosotros también practicamos nos alejan del reino de Dios nos alejan de la posibilidad de que Dios nos pueda salvar ¿cuáles son las obras que si nos pueden salvar? la primera lectura que escuchamos de San Pablo a los romanos creerle a Dios pero seguirlo a él seguir a su hijo ¿por qué? porque Jesús cuando llegó dijo yo soy el camino la verdad y la vida el que me sigue no caminará en tinieblas Abraham cuando Dios lo llamó para ser los padres de un pueblo y un muy numeroso Abraham siguió a Dios siguió sus indicaciones le dio un hijo después de haberle prometido millones y millones como las estrellas del cielo y las arenas del mar y le dio un hijo y luego se lo pidió en sacrificio y Abraham lo iba a entregar en sacrificio ¿cuáles son las obras de nosotros que nos acercan a Dios? cumplir nuestra responsabilidad y hacerlo de la mejor manera ¿saben qué me da coraje a mí? que me da rabia y que me pone triste que los mariachis dicen que van a tocar y tocan todo feo yo no lo digo por ustedes ustedes lo están haciendo bien ok el que le venga saco que se lo ponga ajá que una pareja o un señor y una señora cuando se comprometieron en el matrimonio se comprometieron a armarse para toda la vida y luego andan compartiendo sus amores ajá levanten la mano ahí no ahí no de la mía 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 es sincero es sincero cuando dice el cura yo voy a ir a celebrar y nunca llega ¿cuál es el compromiso? cuando dice el cura yo me ordeno para servir a una comunidad al pueblo de Dios y luego nunca se presenta nosotros los curas por muy curas que seamos no tenemos asegurada la salvación si no cumplimos con nuestras responsabilidades mira para ver ustedes llaman inglés ¿no? para ver quiere decir que quiero mucho ajá no se puede mentir ahora ¿verdad? entonces cumplimiento de los deberes cuando Dios nos llama y nosotros nos comprometemos hay que cumplir de la mejor manera que luego a veces hay algunos momentos difíciles bueno pero son normales pero que eso difícil y eso de estar siempre faltando a nuestros compromisos se convierta en algo diario en algo permanente y en algo normal eso ya no es normal así es que hoy el mensaje que nos da Dios en la fiesta de Santa Teresa Santa Teresa se comprometió siendo una monja consagrada a Dios y permaneció monja hasta que murió y en su caminar por este mundo allá en España ella hizo lo posible porque la iglesia también corrigiera algunos errores en los que estaba y lo logró cuando se presenta con el Papa y le dice Santo Padre con tu permiso y con todo el respeto que te tengo pero la iglesia le está faltando esto esto y eso y apriétale las tuercas un poquito porque si no nos vamos a ir a volar todos el Papa al principio dijo ¿y quién es César? como todo hombre machista dijo ¿y por qué una mujer me viene a dar consejos? ah la mujer no le puede dar consejos a su marido ¿quién de las mujeres que están aquí le ha dado un consejo a su marido y lo ha seguido? ahí está ajá y su marido lo sigue aunque luego dice mira mandilón ahora las cosas buenas parecen malas un marido que respeta a su esposa y le hace caso en algunas cosas también que ella le sugiere allá en mandilón no señor eso es ser hombre eso es tener palabra de respetar a su esposa y caminar juntos también la mujer piensa también la mujer sabe hacer las cosas ella nos puede ayudar cuando en la pareja en el matrimonio hombre y mujer se entienden y se hacen caso y se respetan y trabajan juntos ahí hay una familia cristiana en donde los valores que vivió Santa Teresa también los pueden vivir ¿por qué? porque la obediencia a Dios es el principio de una familia cristiana y la obediencia a Dios es el principio de un buen trabajador si tú temes a Dios vas a cumplir con tus deberes si no lo temes ahí también lo dice hoy el evangelio tengan temor tengan miedo a aquel que aparte de quitarles la vida los puede matar al fuego eterno al castigo eterno a ese si hay que tenerle temor hay que tenerle miedo vamos a continuar nuestra celebración pónganse de pie vamos a profesar nuestra fe les pregunto a todos ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra? sí sí no escuché sí creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de la Virgen María padeció, murió y resucitó y ahora nos acompaña dándonos la alegría de la vida sí sí creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna digan conmigo esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar se les acabaron un número mano arriba esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Señor nuestro amén que les cuesta siéntense vamos a presentar las ofendas con el canto del ofertor de la Iglesia que nos gloriamos de profesar de la Iglesia que nos gloriamos de profesar ¡Gracias! 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 Levantemos el corazón. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de lo que gozará en el cielo por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, proclamamos tu gloria cantando sin cesar. El Espíritu Santo 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 Tan solo la muerte en piedad de nosotros, en piedad de nuestras almas. ¡Gracias! Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque somos invitados a participar de esta comunión. Todos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos Señor, que a ejemplo de Santa Teresa de Jesús, no nos cansemos nunca de cantar las maravillas de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, agradecimientos a todos los que han hecho posible estas fiestas, a las pastorcitas, a las juananjas, a todas las guacolotas, no, la guacolota se llama el canto, ya agradecí a las guacolotas que bailaron la guacolota, gracias, tenía años que no disfrutaba una fiesta común. Gracias a los mayantes, vamos a darles un aplauso fuerte. Y bueno, a todos los que han estado apoyando, yo sé que aquí en la comunidad, la mayoría de las familias han estado atentos para que se den estas fiestas. Estoy completamente sorprendido, ustedes celebran más grande la fiesta que allá en la Basílica de Guadalupe, en México. Vienen a divertirse y divertirse sanamente también es de Dios. Dios quiere que seamos felices. Conservemos la paz a través del respeto. Si se ofenden, van a estar con el canto. Continúa tu camino, no te pongas a pelear. Los que pelean, acoplan, pelear y no se cansan. Y ya están buscando cualquier pelear. Entonces, mantengamos la alegría, mantengamos la paz. Así como se construye la paz. Hermanos, vayamos en paz a vivir el amor que hemos celebrado. Un aplauso a Santa Teresa, nuestra profesora. Un aplauso a toda la familia de esta comunidad. Un aplauso a todos los que han hecho esta fiesta, una celebración también a los donos de Dios. Que pasen buenas tardes, buenas noches. Vamos a la hora de disfrutar, digo yo, ya veo que el castillo está parado. No creo que lo vayan a bajar sin prender. Vale. Un aplauso para el padre, por favor. Que les cuente, fuente. Que pasen, si se pueden estar en Guadalupe, todos. Que Dios me lo bendiga. Vale. ¡Gracias! Que Dios me lo bendiga. ¡Gracias! Gracias al Señor, le doy gracias.